Amigos y amigas pueden hacer el comentario que quieran, recuerden que yo no muerdo. El pasado regresa. Capítulo 14 Candy y Patty se dirigieron a un pequeño salón de té cerca del hospital, un lugar agradable y sencillo, pero su pastelería era famosa en la zona. Tazas de porcelanas pintadas a mano, su diseño variaban. En cada comensal, sillas de hierro, hierro blanco, con almohadones tejidos en crochet. Sé que te gustará, Patty. Mi favorito es el pastel de fresa y vainilla. De acuerdo, pediremos ese y uno de chocolate. El pedido fue tomado y para la sorpresa de Candy no fue lo único que se pidió. Se podría considerar un festín, bollos de canela y miel, pan de mantequilla y mermelada de arándanos, muffin de pera y jengibre, además de los pasteles. Patty, ¿no crees que es demasiado? Tengo apetito. Después de darme cuenta que no valía la pena seguir encerrada en mí misma, lastimándome por alguien que no me necesitaba. Ya habían pasado diez días que no había comido. ¿Qué? Candy puso el grito en el cielo. ¿Y cuándo reaccionaste? Patti, hace dos horas. Con razón estás en ese estado. Déjame revisarte. Quizás estés deshidratada. No, Candy. Me mantuve a té, café, agua en el hotel. El único problema es que no tenía apetito, pero ahora lo tengo. Patti, lo siento mucho. ¿Por qué no hablaste conmigo antes? Sé que nos vimos, pero yo... Lo sé. No tienes de qué preocuparte. Tú también tienes tus problemas. En realidad, lo mío no se puede considerar problemas. Pero bueno, dejemos de hablar de mí. ¿Cuándo vuelves a Inglaterra? Mañana me marcho a New York. Pasaré algunos días hasta que el barco zarpe hacia Inglaterra. ¿Y luego? ¿Te refieres sobre qué haré con mi vida? Sí. Algo así. Bueno. Me dedicaré de lleno a diseñar. Es lo que siempre me ha gustado y creo que tengo talento. Claro que lo tienes. Candy tomó la mano de su amiga y le dedicó una cálida sonrisa. Patti, estoy muy orgullosa de ti. ¿Sabes que te quiero mucho, amiga? Lo sé. Espero que nos veamos pronto. Los ojos de Patti comenzaron a cristalizarse. Yo también lo espero. Candy no quería que su amiga siguiera llorando. Sus ojos no reflejaban solamente la falta de sueño o nula alimentación en los últimos días. Ellos mostraban largas horas de llanto y falta de sueño. Bien, aún nos quedan muchas cosas deliciosas para comer. Después de una tarde preciosa, hablando de futuros planes, con uno que otro cotiteo y cotilleo. Se despidieron tratando de contener las lágrimas. Ambas sabían que pasaría mucho tiempo antes de volverse a ver. Candy volvió, cabizbaja, al hospital. Estaba muy cansada. El sol comenzaba a ocultarse. Lo único que pretendía al llegar a su cuarto era sumergirse en los brazos de Morfeo. Pero al llegar al hospital, Lina la estaba esperando. Candy, adivina. ¿Qué sucede ahora? Estoy muy cansada. Lina, lo único que quiero es irme a dormir. Le contestó Candy con un marcado tono de agotamiento. Bueno, después de esto estoy segura que soñarás con castillos y hadas. Bien, ahora sí, no te entiendo. La rubia hizo gestos con las manos esperando una contestación. Tu príncipe te está esperando. Ah, gracias. Candy no quería ver a Terry en esos momentos. Ya no quería volver a discutir sobre sus celos. Si pasarían o no el domingo con la familia. Verdaderamente, no quería nada de eso. Candy fue a su encuentro. Pero no encontró a nadie. ¡Qué tonta! Vine directamente hacia el jardín. Pero... Candy suspiró. Apoyó su cabeza en un árbol, moviéndola de un lado a otro. ¿Hablando sola? Le susurraron al oído. Lo que hizo a la rubia saltar del susto. Candy se dio vuelta y sonrió. Algo confundida por no ser quien ella esperaba. Anthony. ¿Tú? Perdón, parece que no soy a quien esperabas. Sus palabras parecían pesar demasiado. Lo que pasa es que yo... Yo creía que... Sin terminar, Anthony había terminado su frase. ¿Qué era tu Romeo? ¿Estás decepcionada? No, claro que no. Es que anoche me dijiste que era difícil estar cerca de mí. Sí, pero ¿sabes que es más difícil? Tenerte lejos. En ese momento... Respiró hondo. Se podía decir que tendría que estar acostumbrado a no estar contigo. Pero me es imposible. Anthony hizo una pausa. Acarició el rostro de Candy. Candy, te extraño. Candy se sorprendió al escucharlo. Pero en su interior, su ego creció. Se sentía halagada de que a pesar del tiempo, los sentimientos de Anthony siguieran intactos. ¿Pero qué sucedía con los suyos? ¿Aún tenía esa clase de sentimientos hacia él? ¿Se mantenían fuertes? ¿Aunque escondidos? Se sumergió en esa duda. ¿Cómo debería actuar ante esto? Se llevó ambas manos al corazón. Pero de pronto, algo la sacó de la superficie. Sintió el contacto de unos labios sobre los suyos. Candy se paralizó. No podía moverse. Parecía que su cuerpo no quería reaccionar. Solo se dispuso a disfrutar de cómo Anthony la besaba. Fue mayor el asombro cuando el rubio lamió sus labios con una dulzura que solo él emanaba. Ella no contestó sus besos. Solo se mantuvo quieta. Cuando cerró sus ojos, Anthony dio por hecho que le permitía seguir. Acarició su cuello con una de esas manos hasta llegar a su nuca, la cual la tomó con fuerza para hacer el beso más posesivo. Con su otro brazo, rodió su cintura para después pegarla a su cuerpo. Candy parecía flotar en una burbuja de placer que estalló cuando se dio cuenta que le estaba correspondiendo el beso, con la misma pasión y fuerza que él lo había comenzado. Sin querer, o por lo menos, era lo que deseaba creer. Puso sus manos en el pecho de Anthony, dejándolo despacio. Te amo, te amo, lo dijo él, con un inconfundible brillo de pasión en sus profundos ojos de cielo. ¿Y? Comenzó a decir la rubia. Pero no había que seguir. Esto no está bien. Ambos lo sabemos. Lo que ambos sabemos es que nosotros, nuestros sentimientos siguen aquí. Anthony agarró la mano de Candy y la llevó a su corazón. Y él le hizo lo mismo poniendo su mano en el corazón de ella. ¿Es que consideras acaso que lo que acaba de suceder hace unos instantes fue un error? Anthony, es difícil para mí procesar todo esto. Tengo una relación con Terry. No puedes venir así de pronto y besarme. Dijo Candy, volteándose sin que él la viera. Tocó sus labios. Se notaban hinchados. ¿No te gustó? Anthony la abrazó por detrás y hundió su rostro en el cuello de ella y lo acarició con la punta de su nariz. Nuevamente Candy disfrutó del cálido aliento de su primer amor. Pero no se dejó tentar. Se alejó y dio media vuelta para verlo. ¿Qué? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Dijo nerviosa. Anthony, estoy muy cansada. Mi cabeza está hecha un lío. Será mejor hablar en otro momento. Anthony solo sonrió. De lado, estaba más que satisfecho con la contestación de la rubia. Pero Candy no estaba segura del por qué esa sonrisa de triunfo. ¿Es que no fue suficiente convincente? ¿Por qué sonríes así? Candy hizo un gesto con el dedo señalando la boca de él a Anthony. Le parecía gracioso el nerviosismo de ella. Nada. Solo que respondiste mis dudas. ¿En serio? ¿Y cuáles eran, si se puede saber? Dijo Candy cruzándose de brazos. Levantando una de sus cejas. Solo vine a saber si eras indiferente a mí. Se acercó a ella y corrió un mechón de su frente poniendo detrás de su oreja un gesto verdaderamente dulce que no pasó desapercibido por ella. Tampoco fuiste indiferente a mis besos. No eres indiferente a mis caricias, Candy. Lucharé por ti. Te amo demasiado para perderte sin hacer nada. Ella solo lo observó. Anthony comprendió que era suficiente por un día. Besó su frente y se despidió. Antes de irse ella lo detuvo. Quiso decir algo pero sus palabras no querían coordinar. No salía de manera fluida y natural. No hace falta que te esfuerces por decir algo. Tu beso lo dijo todo mi amor. Adiós. Nos veremos mañana. Recuerda la invitación de Albert, ¿verdad? No podré ir. Sin saber por qué. ¿Eso salió de su boca? Estoy muy atrasada con mis prácticas y debo de ponerme al día. Escúsame con Albert y la tía abuela. De acuerdo. ¿Puedo seguir viniendo a visitarte? Anthony la miró con sus ojos suplicantes. Sí. Él solo lo agradeció y se marchó. Una vez que su imagen se perdió Candy se dejó caer sobre el césped. su mente se bloqueó. Se quedó hasta que sintió que la brisa de la noche se estaba haciendo cada vez más fría. Se incorporó y se fue hasta su habitación. Entró con cuidado porque se imaginaba que Lina estaba durmiendo. Se arregló para dormir. Se acostó y no pasaron ni cinco minutos. que ella se había quedado dormida. El día la había pasado por encima. Las cortinas fueron sacudidas al igual que las alfombras todas las mucamas de la masión Andri estaban preparando todo. Sería un domingo familiar. La tía abuela organizó todo la noche anterior. Dio indicaciones de lo que se serviría tanto en el desayuno como en el almuerzo. Toda la mansión denotaba una alegría que hacía mucho se había perdido pero que por fin volvía. Ya era la hora del desayuno y estaban todos reunidos en el comedor. Aún así seguían los comentarios de la fiesta festejada el viernes. La tía abuela no dejaba de decir que el futuro candidato para tomar parte de la familia era muy elegante e inteligente perfecto para la primogénita de los Ligan. pero a los ojos de los que conocían el pequeño secretito de Elisa no pasaba desapercibido la incomodidad del huésped italiano que aunque no dejaba de sonreír estaba rojo de celos. Anthony como un buen amigo dirigió la conversación hacia otro lado notando la gratitud en los ojos del joven enamorado. del otro lado de la mesa había una discusión de manos una muy traviesa jugada con la delicada tela del vestido color celeste pálido tratando de sentir la piel desnuda maldiciendo por la cantidad de tela y en aguas casi llegando a su cometido y festejando antes de la victoria fue atacado sintiendo un profundo dolor causado por un pellizco el joven Colwell sacó su mano golpeándose Archie ¿qué sucede? preguntó la tía abuela nada tía hice un mal movimiento y me golpeé pero no es nada miró a la pelinegra que se encontraba a su lado y se sorprendió de la facilidad que tenía para pretender que no sucedía nada Annie le regaló una delicada sonrisa a su joven novio y siguió desayunando muy tranquila no era la primera vez que Archie hacía una de las suyas la señorita Britter había aprendido a disimular muy bien los sentimientos y sensaciones que le brindaban las caricias de Archie aunque a punto de romper los límites de la buena educación de la época siempre era ella la que ponía final a la pasión de él una vez que el desayuno terminó Annie se dirigió a su habitación para tomar un sombrero y su bolso la puerta de su cuarto fue abierta sin golpear antes la joven miró con seño fruncido y los brazos cruzados vaya aparece parece que el señorito Corwell olvidó algún cajón de su mesa de noche los modales Archie la miró haciendo un puchero mostrando la mano en la cual se notaba una manchita roja casi morada ¿qué? dijo Annie con indignación te mereces eso y más por imprudente damita me duele mucho Archie comenzó a acercarse a ella hagamos las paces ahora no quiero hablar Patty me espera permiso el castaño la detuvo con una mirada triste y arrepentido la agarró de los hombros sé que me pasé no lo volveré a hacer ¿me perdonas? Annie no podía resistirse a su carita afligida está bien mi amor pero tus juegos me ponen muy nerviosa si tu tía se hubiera dado cuenta no 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 quiero ni imaginármelo tienes razón no volveré a hacerle frentes a otros ni enfrente a otros ni nada damita mírame Archie levantó el mentón de la pelinegra para que lo viera directo a los ojos ¿es que acaso no te gusta? Annie sintió roja sus mejillas ya no controlaba su cuerpo cuando Archie estaba junto a ella amaba la forma en que él la acariciaba se sentía una mujer deseada y hermosa por fin se hacía paso en el corazón de Archie ella esperó paciente a ocupar ese lugar del todo Archie le repetía incontablemente que no había mujer no había ninguna mujer para él que la amaba con toda el alma no hubo un día en que no le dijera o se lo demostrara él besó su cuello lamió hasta llegar al lóbulo de su oreja y la mordisqueó enterró la mano en el espeso cabello color ébano y la atrajo más hacia él Annie dímelo es que no te gustan mis besos mis caricias Archie para por favor debo irme ella comenzó a dejarse llevar acarició la mano herida de Archie la llevó a su boca y besó justo donde había pellizcado ¿te duele? su voz era terciopelada a él lo volvía loco cuando ella le hablaba con ese tono si damita mucho su cuerpo se tensionó cuando sintió que Annie lamía su mano Annie no hagas eso sabes que no podré controlarme ella ni siquiera lo escuchó y siguió Archie se alejó de ella dejándola sorprendida se dirigió hacia la puerta y la encerró con llave oh no Archie Valcorwell abre la puerta ahora mismo el juego se terminó Annie lo fulminó con la mirada te pedí que te detuvieras si no hiciste caso a las niñas desobedientes se les castigan sonreía de lado sin quitarle la vista de encima caminó hacia ella no alguien puede venir y basta quédate quieto Annie intentaba empujar a Archie pero él la atrapó con sus brazos rodeándola te amo seguido de tan hermosas palabras Archie la besó con ternura para que la pelinegra no se negara pero esa ternura dio paso a la pasión no podía y quería saciarse deseaba más y se lo haría saber mordió su labio inferior y lo succionó sentía como Annie se estremecía la oyó gemir y eso la descontroló más la levantó en sus brazos sin soltar ni un segundo de su boca y la depositó en la cama ella dio vuelta su cara buscando aire pero él volvió a reclamar sus labios Archie detente aún no así no no llegaremos tan lejos se lo prometo después de decir eso Archie levantó la delicada él levantó el delicado vestido de Annie descubriendo que sus piernas eran un punto que lo esquiciaban bajó hacia ellas y las besó las saboreó por completo se regocijó en su piel que era tan blanca y dulce y no paró bajó y besó sus pies sus pantorrillas sus muslos y siguió hacia arriba hasta que llegó a algo que lo incomodó jaló con los dientes de los pequeños lazos que adornaban sus bragas aflojando la prenda para sacarla más fácilmente Annie sintió lo amenazador de ese movimiento y se incorporó de golpe dijiste no tan lejos será mejor detenernos pero Archie se encargó de recostarla nuevamente confía en mi damita sé que te gustará Archie besó fugazmente sus labios y se agachó para seguir con lo que estaba delizó con mucho cuidado la prenda interior dejándola en el piso volvió a besar y lamer sus muslos Annie eres bellísima miró extasiado el punto central de ella abrió aún más sus piernas para admirar su femenilidad la besó y agradeció que Annie lo dejara era realmente hermosa hizo deliciosa tomó los glúteos de su novia para levantarla a su antojo y llevarla más hacia su boca introdujo su lengua una y otra vez provocando que Annie se encorvara ¡Ah! Archie es la joven tapó su boca para controlar los gemidos que cada vez se hacían más fuertes Archie Archie quería poseerla en ese instante hacerla suya que ella lo sintiera pero prometió no hacerlo además ver cómo su dama estaba disfrutando le bastaba por lo menos por ahora se sentía victorioso por las reacciones del cuerpo de su novia pero deseaba darle más placer y por eso comenzó a jugar con su pequeña almendra escondida entre los pliegues de terciopelo otras veces la había acariciado y observado cómo ella se derretía ahora confiaba en que su lengua hiciera un mejor trabajo así que la lamió succionó hasta le dio pequeños y suaves mordiscos Archie por favor detente la respiración de Annie se entrecortaba y se aceleraba cada vez más el edredón fue víctima de las manos de Annie que se sujetaban con fuerza desarmando el perfecto orden de la cama a pesar de sus pedidos ella se encontraba totalmente entregada al divino placer que Archie le otorgaba con su boca pero el sonido de la puerta la sacó de ese momento lujurioso asustada se incorporó provocando que Archie perdiera el equilibrio cayendo sentado el momento más pasional entre ellos se convirtió en el más cómico Annie se levantó y acomodó su vestido lo más rápido posible pero lo notó todo arrugado señorita ¿puedo pasar? preguntó una de las empleadas no me estoy arreglando ven enseguida ¿no desea que le ayude? no gracias yo puedo sola Annie se enojó con Archie que no cooperaba con nada solo seguía sentado en el piso sonriendo con la situación Archie la pelinegra le llamó la atención en un susurro de repente la jaló con fuerza hacia él y la recostó a su lado la espero señorita necesito colgarle unos vestidos la joven siguió esperando paciente el poder entrar al cuarto no es gracioso Archie levántate y espera en el baño la situación la estaba poniendo muy nerviosa ¿quieres probar a que sabes? ¿qué? la pelinegra no entendía a lo que se estaba refiriendo Archie la besó con ímpetu ¿su lengua? jugó con la de ella Annie solo se dejaba llevar él se separó de ella la miró extasiado delicioso ¿verdad? ella se puso roja de la vergüenza y se levantó apresurada ve al baño ahora haciendo un gesto con el dedo señalando el lugar donde debería irse él pensó en dejar de jugar ya que si ella no se disgustaría en serio cuando Archie desapareció fue a abrir la puerta pero gracias que no lo hizo sus bragas seguían en el piso a simple vista las tomó con prisa y las guardó debajo de las almohadas abrió y se encontró con la mucama de la que miraba escordriñado toda su persona me quedé dormida mira arrugué mi vestido qué pena no se preocupe ahora lo cambiamos deje que le busque algo en el subclóset no lo haré yo ¿qué le parece? ese se ve preciosa con ese vestido rosa Annie miró con aceptación no puedo conseguir que la dejara sola sus sutiles pedidos fueron inútiles así que para que no fuera más sospechoso se dejó ayudar ya que terminara la mansión la señorita Britter estaba perfectamente arreglada aunque él sonrojo de sus mejillas persistían ahora acompáñeme abajo quisiera un ramo de flores para mi amiga ¿se lo pides al jardinero por mí por favor? sí señorita así fue que ambas abandonaron la habitación dejando a Archie solo para que pudiese escapar de allí en un lujoso hotel Patty miraba a su amiga como si notara algo distinto en ella no sabía bien qué era pero algo distinto en ella ¿cómo está Archie? preguntó al mismo tiempo que guardaba sus cosas en su maleta muy bien Annie se sonrojó de la nada con solo nombrarlo se venía a la mente lo que su adorado novio le había hecho después del desayuno ah entonces ¿es algo referido a Archie? ¿qué? ¿no discutiste con él? no para nada Annie se sentó en la cama quería contarle cómo se sentía es verdad para ella era algo bastante vergonzoso Patty lo que pasa es la joven tímida no podía continuar se sentía apenada bien dime Patty la siguió y se sentó junto a ella lo que sucede es que últimamente Archie ha estado bastante inquieto ¿inquieto? ¿cómo que inquieto? Patty trató de pensar cuidadosamente a qué se refería pero aún no comprendía Annie se dio cuenta que su amiga no lograba comprenderla sus manos han estado inquietas la joven O'Brain miró hacia la ventana hasta que oh ya ya entendí ¿y cómo lo está llevando? digo Patty es realmente difícil decirle que no es decir que ustedes dos ya han no y no ha pasado nada es verdad que me cuesta negarme a sus caricias cuando dijo eso se dio cuenta que Patty la miraba asombrada lo siento no te disculpes no debe ser maravilloso sentirse tan querida y deseada por el hombre que amas Patty es mejor que cambiemos ese tema no me di cuenta tú hace poco has terminado con Steve la mirada de la castaña comenzó a apagarse Annie no debe darte pena somos amigas y podemos contarnos ese tipo de cosas en mi caso Steve jamás me tocó ni un pelo sus besos eran tan castos hizo una pausa me terminé acostumbrando a su forma de ser pero me hubiera encantado contarle de lo hermosas sensaciones que me provocaba a mi novio pero no dijo Patty con rabia jamás sentí nada solo su compañerismo y me conformé como una idiota Patty por eso no guardes sus sentimientos compártelos con él Archie te ama eso sí debes de tener cuidado Patty ¿lo extrañas? sí creo como te dije antes me acostumbré a él me conformé con su insignificante cariño Patty se cubrió la cara con sus manos discúlpame no debí sacar el tema no te preocupes quizás algún día encuentre a esa persona tan especial y si no llegará a suceder bueno me refugiaré en mis preciosos diseños le dijo guiñándole un ojo te extrañaré amiga Annie dejó escapar las primeras lágrimas yo también mi querida Annie en esa estación de trenes ambas jóvenes dieron un gran abrazo pero alguien la sacó de su triste despedida Patty Annie decía una muchacha pecosa agitando el brazo espera Patty el rostro de esa se iluminó y no esperaba llegar a despedirse le habían hecho ayer con el estómago lleno de deliciosos dulces Candy cuidado Patty corrió con su amiga cuando esa se resbaló cayendo sentada sobre el duro piso Candy ¿estás bien? preguntó mientras se acercaba para ayudarla jajaja Candy comenzó a reírse sin conseguir poder ponerse en pie después la siguieron Annie y Patty en su bocosa carcajada las hermanas las hermanas del hogar de Pony saludaron al tren que se alejaba sus corazones se sintieron acongojados su amiga y cómplice se marchaba a comenzar una nueva vida tratando de olvidar los momentos amargos dejando que se fueran y rogando a que no dejaran marchas en su corazón pensé que no vendrías yo también pero no podía estar es que creí que estarían los muchachos ¿Anthony? sí él dijo la rubia suspirando ¿qué sucede? ¿lo estás evitando? no sí no sé Candy la contestación que me acabas de dar no tiene sentido ya lo sé dijo apoyándose sobre una columna aún encontrándose en la estación y llevando las manos a la cara bueno ayer ¿qué pasó? Candy miró a la peli negra me besó ayer me dijo que me amaba y que lucharía por ese amor la expresión de Annie reflejaba felicidad sus ojos brillaban encantados con la noticia Annie escuchaste lo que dije ¿verdad? claro que sí ¿por qué? ¿y por qué estás tan feliz? es tan ¿cómo decirlo? romántico y malo ¿malo? ¿por qué? hace unos días andabas con un fantasma preguntando ¿por qué él no había ido a verte? ¿por qué se distanció de ti? sí lo sé ¿pero Terry? sí ¿Terry ha estado tan celoso? ya ha tenido razón Annie sonrió mientras tomaba la mano de su amiga lo amas ¿verdad? claro que sí hemos estado juntos mucho tiempo de más en ese instante fue interrumpida no me refería a Terry amas a Anthony no no como dices eso Annie señaló un banco para que se fueran a sentar ven siéntate ahora dime qué sentiste cuando Anthony te besó definitivamente eso no me ayuda demasiado pero bueno ya que insistes me agradó ¿sólo te agradó? como si dijeras que me agrada el helado de chocolate bueno a ver dime que quisiera escuchar la señorita Britter no sentiste que la sangre te hervía que querías detener el tiempo para no dejar de sentir sus labios que a pesar de todo te morías por demostrarle la misma intensidad con la que él te besaba Annie ¿de dónde sacas esas cosas? exclamó la rubia abriendo los ojos como plato Annie son sonrojo dejándose llevar por la emoción bueno es que lo que yo siento cuando Archie me besa pero Archie es un novio Anthony fue tu primer amor y es más que obvio que sigues sintiendo algo por él si no fuera así ya hubieras dejado las cosas claras entre Anthony y tu corazón ¿por qué no lo haces? Candy la miró extrañada ¿de dónde salió esa nueva Annie tan devastadora? bueno Annie no la dejó continuar te diré por qué porque no quieres perderlo porque lo amas la rubia se quedó asombrada y no pudo articular palabra ahora vienes conmigo almorzaremos todos juntos como dijo la tía abuela desde muy temprano ha estado preparando todo para que pasáramos un domingo familiar pero en realidad no pudo es que cambié mi turno con una compañera que necesitaba el día de hoy ya la estoy cubriendo en sus prácticas bien pero deberías ir tú misma a decirle y de paso saludar está bien pero solo un momento Terry fue recibido por su madre ella lo abrazó con fuerza estaba ansiosa de verlo y platicar con él buenos días madre ¿cómo estás? muy bien ahora que te veo hijo te he extrañado lo siento por no haber podido venir antes no hay problema pero pensé que vendrías con Candy creo que estamos peleados sus palabras salieron con desgano ¿terrus? ¿cómo crees? sí discutimos no hemos vuelto a hablar otra vez sus celos ¿verdad? madre Terry fue directo a sentarse al sofá apoyando los pies a la mesa Eleanor bajó los pies de la mesita de café y se sentó en ella delante de él esos celos destruirán tu relación ¿y qué esperaban mamá que no haga nada o diga nada? me tiene harto ese rubio insípido bueno a la actriz le hizo gracia como su hijo se expresaba tranquilo hijo pero debes de pensar dos veces antes de hacer decir algo y en tu caso conociéndote pensaría más eres demasiado temperamental siento que puedo perderla y eso me saca de mí puedo preguntarte algo cuando papá se alejó de ti ¿cómo supiste que todo se había perdido? ¿de que no había vuelto atrás? el mismo día el mismo día que supe que todo entre nosotros se había acabado fue cuando te alejó de mí flashback ¿qué crees? ¿qué estás haciendo? lo mejor para el niño es estar con su padre ¿y qué hay de mí? es mi hijo Richard no puedes hacerme esto ¿crees que lo dejaré contigo a meser de tus amistades tus amantes? de repente se escuchó un golpe de una cachetada Eleanor no contenía lágrimas su bello rostro estaba disfigurado por la rabia y la desesperación Aldo llévate al niño la mano derecha asiste al duque tomó al niño como pudo ya que éste no dejaba de patalear y llamar a su mamá Terry no suéltame es mi hijo el duque lo agarró por los hombros zamarreándola tratando de que entra en razón eres de lo peor me arrepiento de haberte conocido maldito infeliz basta gritó él él es mi heredero debe de estar a mi lado yo podré darle todo lo que lo que él quiera ¿qué le harás tú? ni siquiera tu tiempo porque estarás tan sumergida en tu estúpido teatro ella se dejó caer al suelo frustrada adiós Eleanor dolida por la decisión de aquel hombre la vio alejarse dejando atrás solo pedía que se diera vuelta y le regalara una última mirada que demostrara aunque tuviera muy escondido un poco de amor mírame Richard mírame por última vez dijo con voz quebrantada y en un susurro pesuró a pesar de su ruego él no lo hizo demostrando que todo había terminado la gran historia de amor entre la actriz americana y el duque inglés quedaría guardado en las páginas de un diario polvoriento dentro de un cajón olvidado fin del flashback Terry abrazó su madre y ella se aferró a él mamá ahora estamos juntos lo sé hijo pero nunca voy a olvidar como tu padre me arrebató a mí mi más grande tesoro y llevándose con él todo mi amor Eleanor se incorporó y se secó las lágrimas hijo dicen que los ojos son el reflejo del alma ellos no mienten cuando vi los de tu padre me di cuenta que no habría vuelta atrás si es así no quiero mirar a sus ojos ellos son mi perdición si llegar a encontrar en ellos resto de ese primer amor no quiero que se dé vuelta a mirar al pasado Terry debes de confiar para ella es muy difícil todo esto además dejándola no es la mejor manera para que se quede a tu lado me molesta ser tan yo jajaja te río con su madre tan tú ven será mejor que almorcemos algo y después vayas a hablar con ella y aclare las cosas de acuerdo tienes razón mamá